El subsecretario para las micro, pequeñas y medianas empresas MIPIMES de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Guanajuato, Froilán Salas Navarro, mencionó que luego de la pandemia por la COVID-19 es tiempo de emprender. Los nuevos negocios, los jóvenes de espíritu y de edad que se están incorporando a la dinámica económica, pero también el emprendimiento por la diversificación. Hoy tenemos que entender los nuevos modelos de negocio, tenemos que actualizar y diversificar nuestros modelos de negocio. Estamos en una enorme oportunidad para estas empresas que están llegando, estas empresas que se están acercando a nuestro país, pero sobre todo a nuestro Estado, es una enorme oportunidad para incorporarnos a esas cadenas de proveeduría. Recordemos, el Tratado de Libre Comercio ya nos permite tener más de un 70% de integración regional. Esto nos abre las puertas a seguir incorporando empresas locales. Por eso hablamos, debemos tener empresas locales competitivamente globales en todas y cada una de las áreas, en los comedores, en los uniformes, en la manufactura, en las tecnologías de la información, en los procesos administrativos. Es una gran, gran oportunidad. Hoy la invitación es, emprendamos. Hay oportunidades de negocio. Acerquémonos a los encuentros de negocio que ya comentábamos. En septiembre viene el encuentro de negocios automotriz con más de 200 empresas, con más de 200 grandes compradores a conocer y a perfilar la proveeduría local. Viene el sumin aeroespacial, viene ITM, viene Guanajuato Compra Guanajuato, viene el encuentro de negocios del clóset logística y de movilidad, viene el encuentro de negocios del clóset químico. Hay una gran oportunidad. El funcionario estatal dijo que hoy la invitación es emprender porque existen un sinfín de encuentros de negocios. Aclaró que todas aquellas personas que trabajan dentro de la informalidad puedan sumarse a las opciones que tienen de negocio, consolidarse como MIPIMES. Dijo que tan solo contar con recibos fiscales permite acercarse a otras oportunidades, entre ellas los créditos, prestaciones sociales, salud, entre otros. Finalmente, mencionó que de la informalidad existen varios casos donde se han sumado a la formalidad a través de las estrategias como marca Guanajuato, donde llevan el sello de un producto de calidad. Tan solo, de manera anual, 800 nuevas marcas se suman. Informó Jazmín Castro para Noti 13 Bajío.